Música En toda Ribella y negro En todo el río partí En toda Ribella y negro No he visto mozas tan lindas Mi mejor pata de pelo Mi mejor pata de pelo En todo el río partí Música Sale por la tripería La ronda zaragozana Sale por la tripería Da la vuelta por el gozo Ay, a ronda de prenda mía A ronda de prenda mía Ay, a ronda de prenda mía Música Música Que el tirar es cobardía No tires piedra Es cobarde Que el tirar es cobardía Saca tu ná Baja el mano Que el tirar es co손 Música Que el tirar es cobage Ya que la mía, ya que él te fue, la la lleve. Aunque el muy grande la copla, en una copla no cabe. Aunque el muy grande la copla, el querer es que por ti siento. Virgen del Pilar hermosa, Virgen del Pilar hermosa. En una copla no cabe. Virgen del Pilar hermosa. 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 Con sangre zaragozana Calle de la independencia 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 También que país es mentira, también que país es mentira, el barbero de mi pueblo. ¡Gracias! De brillantes y coronas, de brillantes y coronas. Y de mantos muchos más, está llena mi patrona, es la Virgen del Pilar. Es la Virgen del Pilar, de brillantes y coronas. ¡Gracias! 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 Después de haberte caído, mañiga, si te cayera. Música Doblan tristes las campanas, porque se ha muerto mi novia. Música Doblan tristes las campanas. Todos creen que se ha muerto y la llevo hoy en el alma. Y la llevo hoy en el alma, porque se ha muerto mi novia. Música Música Cuando más aprieta el frío, en una noche de enero. Música Pasaré del corazón mío, en una noche de enero. Música Música Retírate bandolera, el sol le dijo a la luna. Música 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 El sol le dijo a la luna. Música 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 Música